Saludos desde Roma a todos los educadores maristas de Champañá, de la provincia Compostela, presente en Portugal y en algunas partes de España. Comienzo por agradecerles el servicio educativo que realizan en los colegios y obras sociales maristas. El próximo mes de abril tendremos en el Escorial, ahí en España, la Tercera Asamblea Internacional de la Misión, Asamblea que fortalece nuestro sentido de familia marista global, que está presente en 78 países del mundo. Gracias por la reflexión que realizan en los colegios y en las obras sociales, reflexión que ayuda y anima nuestra misión local y también que se compartirá en la Asamblea. Han compartido sobre lo que deseamos fortalecer e innovar, así como buscar maneras de enfrentar los desafíos que hoy se nos presentan. Nos anima la historia de nuestro fundador, San Marcelino Champañá, quien siendo un sacerdote joven de 27 años, trabajaba en la parroquia de Lavalá, ahí en Francia, y buscó la manera de apoyar a los niños y jóvenes en la situación difícil que se vivía. Y fue en enero de 1817 que inició nuestro instituto para ofrecer el servicio de educación y evangelización a los niños y jóvenes, particularmente a los más desatendidos. Sabemos que Marcelino, nuestro fundador, fue capaz de mirar más allá, veía las situaciones difíciles e imaginó que la educación y evangelización sería una forma de ayudar a reconstruir la sociedad tras ese tiempo de revolución que se había tenido. A los pocos años de haber iniciado algunas escuelas con los primeros hermanos, tuvo la intuición de crecer e ir a más lugares. El próximo año celebraremos los 200 años de esa gran casa que construyeron él mismo, junto con los albañiles, los trabajadores y los hermanos, y que le llamó la casa de Nuestra Señora del Hermitage. Hoy estamos invitados a imaginar cómo construir ese nuevo Hermitage, juntos, hermanos, laicas y laicos, continuando a que esté vivo ese sueño de San Marcelino Champañá en nuestros días. Yo agradezco a cada uno de ustedes por su entrega y su servicio a la educación. Gracias también a los estudiantes que están en nuestros colegios y en las obras sociales. Gracias a las familias por su confianza al enviar a sus niños, niñas, jóvenes a nuestro instituto. Yo digo que María, nuestra buena madre, como la llamaba San Marcelino, que ella siga siendo nuestra inspiración, nuestra compañera de camino para seguir a Jesús. Ella aprendió a educar a su hijo Jesús, como nosotros aprendemos cada día a acompañar y a educar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sigamos ofreciendo con alegría y entusiasmo nuestro servicio educativo, con la capacidad de mirar más allá, como Champañá. Muchas gracias.